Quiero caminar en ti, y no mirar atrás Que te ilustre en mi, solo en ti quiero estar Quiero respaldarme en tus alas, permanecer firme en ti Quiero que tu veas la calma que me abrace siempre a ti Que te encontre una nueva vida como siempre la busque Que tu palabra alumbre mi fe Tu amor me guía a mi, eres mi inspiración, sin ti yo nada soy Tu amor me guía a mi, eres mi inspiración, sin ti yo nada soy Te amo Señor, te adoro Señor Te amo Señor, solo en ti quiero estar Te amo Señor, te adoro Señor Te amo Señor, solo en ti quiero estar Quiero caminar en ti, y no mirar atrás Que tu luz brille en mi, solo en ti quiero estar Quiero refugiarme en tus alas, permanecer firme en ti Quiero que tu veas la calma que me abrace siempre a mi En ti quiero estar En ti, en ti quiero estar En ti, y no mirar atrás siempre a mi, no mirar atrás siempre a mi, solo en ti Que tu palabra alumbre mi fe Tu amor me guía a mí, eres mi inspiración, sin ti yo nada soy Tu amor me guía a mí, eres mi inspiración, sin ti yo nada soy Te amo Señor, te adoro Señor Te amo Señor, solo en ti quiero estar Te amo Señor, te adoro Señor Te amo Señor, solo en ti quiero estar Te amo Señor, solo en ti quiero estar